¡Vamos! 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 ¡Vivir buscando en el día! ¡En ante toda la noche! ¡Vivir buscando en la noche! ¡En ante toda la vida! ¡La vida se va escapando! ¡Como se escapan los días! ¡Decime por esta noche! ¡Decime que no lo sabía! ¡No voy a quedar! ¡Aunque la lube no voy a llorar! ¡No voy a quedar! ¡Aunque la lube no vaya a llorar! ¡Aunque la lube no voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡Nada funciona! ¡Aunque la vida! ¡Vamos! ¡Como se dice! ¡En cuenas vidas! ¡Viva! ¡No se ve los ojos! Es un arrepiento, de la libertad y está para llorar Me europeo más rica y está para 60 veces Tus ojos y tú a la mujer no se igual dos veces tampoco está mal no importa, pero no está mal dos veces si querés bueno, fíjense igual yo para mí chicos tienen que ya tocarlos en vivo así los temas, ensayen